hola hola mi gente bonita bienvenida de nuevo a mi canal de norma cocinando con sazón hoy les traigo una receta muy rica también y muy fácil para elaborar les traigo unas crepas con crema y fruta bueno aquí tengo los ingredientes que vamos a necesitar para empezar vamos a necesitar dos huevos vamos a necesitar un tablespoon y medio de vainilla vamos a necesitar un cuarto de taza de azúcar y vamos a necesitar medio de teaspoon de sal vamos a necesitar dos tablespoons de mantequilla derretida vamos a necesitar una taza de agua vamos a necesitar media taza de leche y una taza de harina también vamos a necesitar un batidor más o menos de estos vamos a necesitar un bowl para poder echar los ingredientes y ya cuando los vamos a hacer claro vamos a necesitar el wipey cream y vamos a necesitar fruta yo los voy a hacer ahora de fresa con banana también los puedes hacer con fresa con blueberries o diferentes al gusto tuyo lo que tú les quieras poner así es que vamos a poner los ingredientes en el bowl y vamos a empezar a hacer esta receta espero les guste y les diré paso a paso bueno ya tenemos listo todos los ingredientes ya está muy bien 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 batidito para empezar a hacer las crepas como miramos aquí ya está todo muy listo para empezar aquí tenemos lista la crepa ya en el sartén ya casi va a estar lista para voltearla y iremos mirando poco a poco como nos queda aquí ya la volteamos ya casi va a estar lista para sacarla y ahí le seguiré enseñando paso a paso bueno ya tenemos listas nuestras crepas ya les pusimos fresa les pusimos banana como les digo también le pueden poner blueberry a su gusto de ustedes lo que ustedes quieran ponerle y ahora le vamos a poner le estamos poniendo la crema también a su gusto y las podemos adornar con pedacitos de plátano y de fresa todo lo que ustedes les guste le pueden poner si fuera con blueberry también le podemos poner los blueberries en la parte de arriba aquí adornado para que se vea más apetecible como vemos aquí tenemos nuestro platillo de crepas con crema y pienso que están riquísimas porque ya las he hecho y salen muy muy sabrosas bueno aquí tenemos ya terminado como les dije nuestras crepas con crema muy fáciles muy sabrosas y espero les haya gustado este corto vídeo y muy pronto les traeré más más y recetas que espero les gusten a las personas que están de nuevo en mi canal les invito a que se suscriban y a ustedes les invito a que compartan y le den ese dedito para arriba que para mí es demasiado bueno nos vemos en el próximo vídeo y muchísimas gracias por estar aquí y por compartir hasta pronto bye bye bye